Yo, aquí estoy en el estudio de TNT, y pronto va a ganarme con una pequeña canción y bendiciones, los quiero, bacán, las dos voces, mi primera voz, bacán, estoy feliz, gracias a vosotros mis primates, bacán, bendiciones. Y aquí estoy con mi grupo XXX, en San Antonio, grabando en perder los temas. Mi vida, mi hermano, aquí estoy grabando en terminado, ya, tranquilo, ya, no ando, no ando, no ando en nada malo, ya. No, no ando en nada malo, ya, 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 no y y ya no más ya no más ya no más ese corte me gusta a mi ese corte me gusta a mi ese corte me gusta a mi que saben bad boni bad boni huaracha exótica vale todo mi ser huaracha vale todo el ser huaracha y la pila que está tu si 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 eso mi niño eso mi niño eso me gusta a mi eso eso me gusta a mi oye lleni de boi ahora voy a sonar yo con una horacha bonopo perro sucede tu mare hijo de la gran maraca debajo con el pico colaboración con el nes de ese país ahí no más sucede tu mare a lleni de hoy también le diré la vela por el tema que saben ya primero háblale para hablar de ese hueón ya te quiero muchas bendiciones y y y y y y y